La caja, pues tendría que... Blesa muerto de un tiro en una finca de Córdoba. El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha sido encontrado muerto de un disparo en el pecho. Al parecer, el tiro habría sido disparado con una escopeta de caza. Las primeras hipótesis difundidas apuntan al suicidio. Blesa habría llegado a la finca Puerto del Toro, propiedad de unos amigos que se encontraban en el lugar, hacia las 2 de la madrugada de este miércoles. Tras el desayuno previo a la cacería prevista por el grupo de amigos, Blesa se habría excusado para cambiar de sitio su coche. Se habría dirigido al garaje y en ese momento se habría producido la muerte, según los datos que han trascendido hasta ahora. El expresidente de Caja Madrid estaba en libertad provisional por decisión de la Audiencia Nacional, que entendió que no debía entrar en la cárcel para cumplir 6 años de condena, hasta que la sentencia fuera firme tras su recurso. Yo creo que estaba aquí acusado por dos delitos injustamente.